En www.intersports.com.mx les presento ahora una duda que tiene un cliente mío acerca de por qué se le rompió su cuerda de squash si es una cuerda muy buena lo primero que hice fue revisar y precisamente en esta parte del plástico no sé si se aprecia ustedes ven que está roto este plástico que es parte de esta diadema en inglés se llama grumet el grumet necesita cambiarse porque de nada sirve ponerle la cuerda más resistente si siempre va a estar rozando y no va a resistir mucho tiempo claro que sería un buen negocio para el que vende cuerdas pero no se trata de eso se trata de conseguir la pieza completa el grumet completo para que deje de tener este problema aquí nosotros en www.intersports.com.mx los saluda el perro que está ladrando y no deja de ladrar pero aparte de eso nuestro servicio es súper personalizado y parte de ello es precisamente conseguir todos estos accesorios para squash que nadie más tiene y cuantas más cosas necesites de squash por favor te recomendamos que nos contactes a través del correo squash68.hotmail.com o directamente a la tienda en servicio al cliente o en el chat en vivo podemos traer cualquier cosa que tú necesites de cualquier parte del mundo y es que a veces no alcanza el tiempo para tener toda la gama de productos que nos gustaría tener en la tienda entonces vamos de a poco vamos creciendo muchas gracias a ustedes y bueno pues estamos atentos a cualquier duda que tengas y desde donde te encuentres gracias